A ver, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Cambiar el celo No ¿Y qué pongo si no pongo el celo? Eh, el celo común Vamos a ver, el celo del hombre común No, el celo común No No El celo común ¿En qué? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Son dos El celo común del ¿Qué? ¿Más? Un 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 Seno cuadrado de X, bueno, un... ¡Mal! ¡Mal! ¡Mentira! Es seno cuadrado de X y no seno de X. ¡Chaval! ¡Chaval! Pero lo que tengo que cambiar aquí no es seno, es seno cuadrado. Que lo tengo que subir. Bueno... Echa el cambio de variable. 2x ¿Y me quedaría? 2 seno cuadrado de X y no seno de X. Y lo pasamos para él, para que me quede positivo. Es menos 2 y menos. Menos 1 y más. Y ahora si hago tal de variedad. 2x Es menos 2 seno. Es menos 2 seno. Que no... Pues la puesta es igual. No hay... Lo que yo soy un sur, lo he ido. Yo no voy a hacer esto de allá. Pero 0 igual a 1 menos 2. Más 2 seno cuadrado de X. Pero 0 de X. Yo voy a la vuelta. Estos son pitinguerías. Me voy a hacer tal pitinguerías. Me voy a hacer tal pitinguerías. Con cosas chulas que tú haces para que resulte más fácil. Por qué no hay que hacer tal de una buena idea. Si, hay que tener esa pregunta ahí. Es una buena idea. Eso lo voy a hacer ¿no? Vamos a leer la canción en la copia de la Transcrina. Esto puede salir bien. Es puente. Eso es lo que yo voy a recalcer. ¿Para ver que tiene un buen director hombre? Pues yo creo que ese poco habea de matemáticas mientras está cantando. Yo no voy a hablar de eso 1 y menos 1 medio Vamos a ver 0 de x igual a 1 0 de x es 1 Y 1 Y medio En menos y medio A mi no me acuerdo yo Ok Menos y medio Aquí Vale Aquí O sea En siete pizetas Y en cauce pizetas Y en cauce pizetas Ahora una A pelle Esto es A pelle Y en cauce pizetas